Bueno, vamos a ver. Hay que ver. Hay que ver. Ahora sí. Excelente lo que hacemos. Empezamos a preguntar. ¿Cómo es esto para que puedan pasar? ¿Qué es lo que es lo que se puede hacer? Adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno señores, vamos a empezar, vamos a retomar las sesiones de ortopedia Que se habían dejado abandonadas por un lado, un ratito, pero vamos a iniciar nuevamente Ahora vamos a tocar el tema sobre fracturas supracondilias en edad pediátrica tratadas por abordaje vía anterior Nosotros tenemos la escuela o la costumbre tal vez de la mayoría de las fracturas supracondilias Ya lo verán ustedes, los que no lo han visto Manejarlos por vía posterior, incluso de forma percutánea, pero todo posterior Entonces este es un enfoque desde luego interesante y algo que si a lo mejor no se aplica de manera rutinaria Pues sí saberlo para que en su momento se pueda aplicar Y viene el doctor Jorge Gómez Chavarría, ya la segunda vez que viene con nosotros doctor, muchas gracias Ahora el doctor es médico adscrito del Hospital Chavarría, es de México Con amplia experiencia en el manejo de todo este tipo de patologías Entonces doctor, por favor, adelante ¿La quiere ir de aquel lado? Buenas tardes, antes que nada agradezco la invitación al servicio de ortopedia También está el doctor Soriano, al doctor Antonio Toledo que también está en este servicio Entonces lo que vamos a revisar ahora es lo que corresponde al tratamiento de las fracturas supracondilias En edad pediátrica, como todos ustedes saben, pues esto epidemiológicamente corresponde a la fractura más frecuente En la edad pediátrica, por lo tanto, pues es importante que ustedes conozcan lo que corresponde a la patología Y aquí el diagnóstico y las alternativas de tratamiento que podamos ir viendo con el avance de la conferencia Entonces, en cuanto a epidemiología, pues son el 3% de todas las fracturas pediátricas Es la fractura del crudo más frecuente en este grupo de edad Y el rango más común es de los 5 a los 7 años de edad El mecanismo, pues siempre es por caída de una altura en el 70% de los casos Y de todas las fracturas, el 97% corresponde a un mecanismo en extensión del segmento distal de la fractura En cuanto a la distribución por sexo, pues está reportado que prácticamente es la misma distribución Tanto para niños como para niñas Y el lado afectado, pues por lo común corresponde, dice que al lado no dominante Bueno, pueden ser consideradas expuestas hasta en un 1% Puede tener fracturas asociadas, la más común es la de distales de radio y cúbito Que pueden ser en un 1% La lesión neuróloga preparatoria se ha reportado en un 8% Aunque depende de la serie en la que uno revise, puede variar hasta un 20% Y las lesiones vasculares, pues son afortunadamente poco frecuentes, de un 1 a un 2% Es importante que nosotros sepamos lo que corresponde a la anatomía del perióstico Porque este, como ustedes van a poder observar, es un factor importante para el desplazamiento de la fractura Así como también debemos tomarlo en cuenta para poder llevar a cabo la reducción de este tipo de fracturas Entonces, cuando hay un desplazamiento posteromedial de la fractura La lesión lateral del perióstico, por lo tanto, debemos nosotros hacer pronación del antebrazo para poderla reducir Esto es importante, desplazamiento posteromedial Entonces, la lesión es en la región lateral del perióstico Y por lo tanto, para poder reducir este tipo de lesiones, hay que dar pronación al antebrazo Cuando el desplazamiento es posterolateral, entonces la lesión es a nivel medial en el perióstico Por lo tanto, hay que hacer supinación del antebrazo para poder obtener la reducción de la fractura Como podemos ver en este esquema, al final de cuentas, pues es simplemente el mecanismo inverso Ahora, ¿qué estructuras neurovasculares pueden verse afectadas por el tipo de desplazamiento de la fractura? Cuando hay un desplazamiento medial del segmento proximal, entonces hay un riesgo de lesión del nervio radial Entonces, aquí podemos observar cómo está desplazado Y cuando hay un desplazamiento lateral, entonces hay riesgo de lesionar al nervio mediano o a la arteria brachial Y las fracturas en inflexión, que son poco frecuentes, como ya pudimos mencionar, corresponden aproximadamente a un 3% Tienen el riesgo de lesionar al nervio cubital La mayoría de las lesiones neurológicas detectadas al momento de la lesión son temporales y se reserven de 6 a 12 semanas Esto es importante que nosotros lo podamos primero detectar y posteriormente informárselo al familiar Porque en ocasiones, pues, esto pasa desapercibido y cuando el paciente ya ha sido operado, pues, es cuando podemos poder determinar si existe alguna secuela o alguna lesión Pues, sin embargo, la exploración física al momento de que nosotros tenemos un primer contacto con el paciente, pues, debemos tomar en cuenta el examen neurológico En cuanto al mecanismo de lesión, pues, como ya les había mencionado, estas son por caída con la mano en extensión y codo en extensión total Podemos observar cómo hay un mecanismo acá de barro en el codo y, por lo tanto, el olecranon se va en extensión y esto es lo que provoca que el segmento distal se vaya hacia posterior y haya desplazamiento de la fractura Aquí pueden ver que en ocasiones si no está lesionado todo el periósteo, pues, hay un fenómeno de guisarra que es muy frecuente en las fracturas En cuanto a la historia natural de este padecimiento, debemos conocer que la fisivistal del húmero contribuye al 20% del crecimiento del húmero Por lo tanto, la capacidad de remodelación de estas fracturas es limitada y requiere, por lo tanto, una reducción casi anatómica La mayoría de las fracturas supracondilas son inestables, excepto las tipo 1 en extensión Y, por lo tanto, siempre va a ser necesaria la movilización de cualquier tipo de fractura En cuanto a la historia clínica, pues, nosotros debemos hacer, como en todo paciente, pues, un interrogatorio Dentro del interrogatorio, pues, debemos ver si existe un trauma asociado Porque podemos determinar si existe región este número aproximado o nivel distal de radio para descartar lesiones asociadas Lesión neurovascular asociada Y siempre hay que evaluar las lesiones potenciales del medio cubital, radial o mediano Entonces, un trauma asociado, sobre todo, el más común que se asocia a este tipo de fracturas Pues puede ser una fractura distal de radio o incúbito Lo que se le conoce como un cuadro flotante Pacientes que tienen tanto fracturas de supracondila y distales del antebrazo Pues hay que tener siempre una sospecha porque esto puede ser causante de un síndrome compartimental Y también debemos descartar la lesión del nervio interoce anterior Existe una manera muy práctica para poder establecer el diagnóstico de este tipo de lesiones neurológicas Y si los nervios periféricos de lesiones afectadas son evaluados con el método de piedra, papel y tijeras Entonces, con base a pedir al paciente que haga papel, es decir, que tenga todos los dedos juntos Se evalúa el nervio radial El nervio cubital es evaluado por la prueba de tijeras Es decir, que haga separación de todos los dedos Y el nervio mediano es evaluado por la maniobra de piedra Entonces, como podemos recordar, el nervio mediano da innovación a los flexores Y el último, que es el nervio interoce, o la rama anterior, es evaluada con el signo de O.G. Entonces, aquí es muy importante que el paciente pueda hacer flexión Sobre todo de las interpalágicas, tanto del índice como del pulgar Porque esa es la innovación específica de la rama anterior del nervio interoce Porque en ocasiones puede uno confundirse y puede nada más contar bordeles Es decir, hacer un movimiento de pinza fina Entonces, si él no logra hacer la flexión de las interpalágicas, tanto del índice como del pulgar Entonces, se puede sospechar que hay una visión de la rama anterior del nervio interoce Y por lo tanto, el paciente solamente podrá hacer el mecanismo o el movimiento de pinza fina entre estos dos dedos En cuanto a los estudios radiográficos que nosotros debemos tener siempre Bueno, pues son las proyecciones tanto ateroposterior y lateral Sin embargo, además de hacer el diagnóstico implementario con estudios radiográficos También hay que considerar cuáles son los signos que puede tener el paciente Uno, pues es el dolor, el aumento de volumen y la limitación funcional para mover el codo o el antebrazo Entonces, eso también debe ser tomado en cuenta Que son prácticamente los signos que se pueden presentar Y una fractura también a otro nivel Retomando entonces las proyecciones que debemos nosotros solicitar Pues es la anterior posterior y la lateral Básicamente, las proyecciones oblicuas Pues solamente en ciertas ocasiones A lo mejor cuando tenemos duda en las proyecciones iniciales Y las comparativas Como podemos observar, pues aquí se observa lo que corresponde a una lesión En la región supracondilia Pero solamente es el lado medial En la proyección lateral podemos observar Cómo está también perdida la continuidad en la región posterior de la región supracondilia Entonces, aquí es importante hacer una observación muy meticulosa De las radiografías Aquí en la proyección lateral podemos determinar Si existe el signo del PAC-PAC o del COPIN-DAS En el cual está asociado un 53% de las fracturas supracondilias Como nosotros podemos ver en esta imagen Aquí está señalado Este puede hacernos de utilidad cuando el paciente A lo mejor tiene síntomas de dolor o limitación funcional Pero radiográficamente tal vez no tenemos una evidencia Muy precisa de la solución de continuidad En la región supracondilia Entonces debemos buscar de manera indirecta Pues este signo El cual siempre se va a ubicar en la región posterior de la región supracondilia Se supone que es por la infiltración del sangrado Por la fractura a la región grasa o al coquín grasa que existe en esa área Aquí también debemos observar que esta línea Que se llama línea anterior del número La cual se traza en pacientes mayores de 4 años Que es donde ya se observa el núcleo de osificación del capitelo Entonces cuando nosotros la trazamos Esta línea debe interceptar por el tercio medio Lo que corresponde al capitelo En ocasiones si tu línea secciona por detrás Pues indica que tiene una fractura en flexión Si la línea no lo secciona y está el capitelo en hacia posterior Por lo tanto entonces se trata de una fractura en extensión Pero simplemente no está desplazada En la proyección anterior-posterior Pues nuestras mediciones radiográficas Pues es el ángulo de Bauman Que siempre debe ser mayor de 10 grados Pues esta medición radiográfica nos puede servir hasta cierto punto como pronóstica Para determinar el tipo de evolución que va a tener esta fractura Y el ángulo de acarreo Pues que es el ángulo complementario al de Bauman Entonces ¿Cómo se determina el ángulo de Bauman? Se traza una línea que va paralela al eje de la diáfisis del número Después se traza una línea transversal a la región más distal del número Y el ángulo que se mide pues es el que va paralelo al borde superior De micro desificación del capitelo Del cóndilo lateral de Luna Y este es el ángulo del ángulo La porción inferior y el ángulo de acarreo corresponde al resto ¿Alguna pregunta en cuanto a cómo determinar esto? Porque es importante que vaya a preparar Por eso claramente ya lo conozcan Pero es importante tener el valor siempre en mente La línea anterior del número Como ya les había mencionado Cruza en el tercio médio al capitelo Entonces se dibuja primero esta línea que pasa paralela al borde anterior del número Y aquí está el núcleo de dosificación En ocasiones nosotros podemos trazar una línea que va sobre el núcleo de dosificación Y continúa sobre el eje del ayaxi de radio Para poder establecer los tres segmentos Y determinar que esta línea Pues cruza en el tercio medio Ahora la clasificación Pues la... Existen varias Pero sin embargo la que más se reporta en los estudios de fracturas supracondidas Pues es la de Gatla Que originalmente eran tres tipos La tipo 1 que son fracturas no desplazadas La tipo 2 que son fracturas con la cortical posterior intacta Pero sin embargo en el libro de Rodney En la edición del 84 Las subdividen en dos tipos La 2A Que consiste en una deformidad en extensión Sin rotación ni traslación Este tipo de fracturas estables después de la reducción Y la tipo 2B Que consiste en una deformidad rotacional y de traslación Las cuales siempre van a ser inestables Al llevar a cabo una reducción cerrada Y son las que debemos tomar en cuenta para un tratamiento quirúrgico El otro tipo que es la 3 Que originalmente estaba descrita Que es la fractura desplazada Sin cortical intacta Y la tipo 4 Que fue agregada por Leish Y publicada en el 2006 Que consiste en una fractura inestable Tanto en flexión y en extensión Existe o debemos también tomar el diagnóstico diferencial Este tipo de fracturas Que puede ser una lesión salterparis Que afecte el codo El codo de niñera Cuando son pacientes menores de 2 años Y algún proceso infeccioso O una artritis séptica O una artritis de hipopasmante 3 Bien Ya vamos a pasar a lo que corresponde al tratamiento Existe o se divide de 2 maneras El tratamiento no quirúrgico Y el tratamiento quirúrgico El tratamiento no quirúrgico Pues solamente está para las fracturas tipo 1 Como ya les había mencionado Pues hay que tomar los parámetros La línea numeral anterior Que secciona el capitelum El ángulo de Bauman Que debe ser mayor En los dos codos Y es que llevamos a cabo La realización de una proyección comparativa Y el esfuerzo de claneo Y las corticales de medalla y lateral Deben estar intactas Aquí pues más o menos podemos observar Lo que corresponde a Una fractura tipo 1 El tratamiento pues siempre va a ser La colocación de un yeso braquipalmar Es con el codo en flexión de 90 grados El antebrazo es neutro Y permanece con el paciente con él Aproximadamente de 3 a 4 semanas Entonces podemos ver la imagen Como el codo está con flexión de 90 grados El antebrazo está en neutro Y pues nada más se mantiene la inovilización Por un mes, tiempo que un medio Ahora en cuanto al tratamiento quirúrgico Voy a empezar a describir Lo que corresponde al método tradicional Que tenemos más al alcance Y que ha sido más reportado En los estudios Que son la filiación con los clavos de Kirchner Y posteriormente voy a dimensionar Otras alternativas Entonces iniciamos La filiación propietaria debe ser Con los clavos de Kirchner La mayoría son estabilizadas efectosamente Con este tipo por entrada lateral Se recomienda que cuando es una fractura tipo 2 Tú debes colocar dos clavos Y cuando es una fractura tipo 3 Se recomienda colocar tres clavos Entonces en cuanto a estabilidad Pues es muy similar con las técnicas Tanto de entrada medial y lateral O con necesidad volvente Mediales y con clavos cruzados Los clavos de entrada lateral Entonces esto ya ha sido reportado Estudios a partir del 2004 Que en cuanto a estabilidad Es muy similar y eficaz Sin embargo La ventaja de la filiación Por entrada lateral Es el bajo riesgo de lesión Erológica y atropénica De nervio pulvital Está reportado y está comprobado Que la lesión de nervio pulvital Posterior a una filiación Es el tipo y atropénica No es algo que les había mencionado Al inicio de la plática Que puede ser por un mecanismo de lesión Entonces Este porcentaje La lesión de nervio pulvital Es de un 5 a 6% Y los clavos cruzados Pueden estar indicados Si es nuestra inestabilidad Después de colocar tres clavos laterales Entonces No debemos tener la idea De que los clavos cruzados Ya no se deben utilizar Si se deben utilizar Simplemente se modifica La técnica para colocar El clavo medial Que es el que está asociado A la lesión de nervio pulvital Pero sin embargo Pues en cuanto a estabilidad Comparados con los de entrada Por vía lateral Pues es muy similar Es muy eficaz Pero solamente cambia En cuanto a La lesión neurológica Ahora En cuanto a la planeación Preparatoria De nuestros pacientes Pues todas las tipo 2 Y las tipo 3 Requieren reducción cerrada De primera intención Hay que revisar Los estudios de imaginología Y sospechar En las fracturas asociadas Como les había mencionado Si existe el famoso Podo explotante Pues el paciente Aumenta su riesgo De presentar Un síndrome compartimental Y siempre debemos realizar Y documentar Tanto exploración neurológica Y vascular Aquí es muy importante Quizás las lesiones vasculares Pasan Desapercibidas En ocasiones Entonces Dice fracturas Con signos de alarma Que son los signos De compromiso vascular Lo más común Es una que tenga Palidez de la mano O que tenga Disminución del pulso radial Y una fractura De antebrazo asociada Pues esto Debemos pensar Y llevar a cabo Un tratamiento quirúrgico De urgencia El tiempo Para efectuar La cirugía Es controversial Sin embargo Un retardo En el tratamiento De las fracturas Que es aceptado Esto también Está publicado En el 2004 En el cual Se hace Un estudio Descriptivo En cuanto a El periodo De tratamiento Inmediato Es decir Desde las primeras 24 horas Y cuando se llevan a cabo Posterior a 5 días No hay ninguna Significancia Estadística En cuanto al resultado Es decir La reducción En cuanto a la función O alguna lesión Asociada Entonces Pues De cierta manera Nosotros podemos Si las condiciones Al momento de la valoración Lo permiten Pues se puede llevar a cabo El tratamiento inmediato Pues sin embargo Tiene DEMA Filtén O sea Si es una fractura Expuesta Y se hace Una cura Descontamina No Si se da Tratamiento Antibiótico Pues se puede Postergar El tratamiento Definitivo Las fracturas Supraconilas Desplazadas Con alteración Vascular Son reportadas Hasta un 20% El tratamiento De estas fracturas Con la presencia De cursos Diminidos Es un debate Lo que les había mencionado Si tú tienes Un paciente Y le detectas Que hay Una diminución De los cursos O paridez Pues en cuanto Al manejo Si le haces Una arteriografía Le hace reducción Cerrada Pero programas De inmediato Para una reducción A biotificación Con clavos Es controversial Entonces Pues yo les voy a Mostrar este estudio Que fue publicado En el 2010 Por el doctor Statz En el que dice Factores de riesgo Para la reparación Vascular Y sínome compartimental Las fracturas Con disminución De los pulsos Ellos hicieron El estudio Con base A dos grupos En el grupo Tipo 1 En el grupo 1 Fueron 24 pacientes Que tenían Correcta percusión De la mano De los 24 A 22 Hicieron reducción Cerrada Y la reducción Fue satisfactoria En 21 Un paciente Tuvo una reducción Inadecuada Sin embargo Pues esto solamente Se le hizo Reducción abierta Y exploración De los tejidos Blancos Con una buena Percusión A los 21 pacientes Que tuvieron La reducción Satisfactoria Pues se les hizo Reducción cerrada Y colocación De clavos Obtenerles una buena Percusión Y de las dos Que se les hizo Reducción abierta Pues eran Lesiones expuestas Entonces también Se les hizo La reducción abierta Y todos Se evolucionaron Con un buen resultado Y el segundo grupo Que eran 9 pacientes Los cuales tenían Palidez O diminución De los pulis En las manos A los dos Primeros pacientes Que se les hizo Reducción abierta Pues puedan observar En este algoritmo Que los que no tuvieron Lesión vascular Se les hizo Ya nada más La aplicación Pero bajo Una reducción abierta Y a los que se les Detectó una lesión Vascular Pues se les hizo En ese momento La reparación vascular Y por lo tanto Mejoró la percusión En el segundo grupo En el cual Fueron 7 pacientes Con reducción cerrada Los zapatos Tuvieron una reducción Satisfactoria Y por lo tanto Mejoró la percusión De la mano Y simplemente Se hizo la Pilación Percutánea En los otros Tres Los que tuvieron Uno tuvo Deterioros De la percusión Y pues lo mismo Se les hizo Una teleografía La reparación vascular Con una reducción abierta Y a los otros Los pacientes Pues que desarrollaron Síndrome compartimental Pues también Se les hizo Una superación Pacotomías La reducción abierta Y la reparación Vascular Entonces Pues es importante Tomar en cuenta Que los signos claves O que debemos Estar en el paciente Pues es la falta De la percusión O Para aliviarse En los dedos De la mano No tanto los pulsos Como anteriormente Se creía En este estudio Pues se demuestra Y se concluye Lo siguiente Que los niños Con fracturas Supracondilia Con disminución De pulsos distales Y alteración De la presión De la mano Al momento De la percusión Se correlaciona Con necesidad De reparación Vascular El riesgo De complicaciones Vasculares Puede estar aumentado En pacientes Que presentan Signos clínicos De pobre percusión Los pacientes Que presentan Una mano Con buena percusión Solo la reducción De la fractura Es el tratamiento Suficiente Y el riesgo De signo Compartimental Es mínimo Ahora Les voy a describir Lo que corresponde A la técnica Convencional Para poder llevar A cabo Lo que es Una reducción Cerrada De la fractura Supracondilia Pues en primer lugar Se recomienda Poner al paciente En decúbito Supino O decúbito dorsal El codo Lesionado Sobre una mesa Para cirugía De mano Como podemos observar En estas dos imágenes Y el monitor Del fluoroscopio Siempre debe estar En el lado Opuesto al círculo Aquí podemos ver Que la fractura Es en el Codo derecho Pues el monitor Está hacia el lado izquierdo Paciente Entonces La técnica Para la reducción Cerrada Siempre se debe Hacer contracción Con el codo En flexión De 20 a 30 grados Aquí es importante Ver cómo se mantiene La extremidad O el codo En flexión Y aquí vean Cómo el primer ayudante La contra No la hace Subjetándose Del brazo Se recomienda Que se haga Apoyándose En la región Lateral Del tórax Casi En el hueco Axilar Y también Sin aplicar Mucha carga Así que Se necesita Hacerle una resistencia Al cirujano Que está llevando A cabo La tracción Posteriormente Se dice Que hay que hacer Una flexión Gradual del codo Haciendo presión Anterior O el oleclano Aquí podemos ver Que se está Con el dedo pulgar Se está impulsando El oleclano Hacia anterior En este momento Pues Ya la fractura Se debe Haber desplazado Recordemos Que la mayoría Son en extensión Es decir El segmento distal Está hacia la parte Posterior Y con esta maniobra Por la base Se lo alineas A la diártisis Después El codo Es colocado En hiperflexión Para evaluar La reducción Por cloroscopía Entonces Las maniobras Que nosotros Recomendamos Que se recomiendan Para este tipo De prácticas Que son las que ya les mencioné Sin embargo Aquí hay que tomar En cuenta Que en ese momento En el que tú Estás impulsando El oleclano Hacia anterior Tú puedes llevar A cabo La conexión De las traslaciones Tanto medial O lateral En ese mismo momento En el codo Todavía no está Con la flexión Máxima Se puede aprovechar Para ir haciendo La progresión De la tablación Que esa se puede Detectar En la Cariografía Proceratoria Ahora Cuando nosotros Observamos Que hay un abultamiento Que corresponde En la superficie Anterior del brazo Pues eso indica Que la diártisis Puede estar interpuesta En el músculo Brachial Por lo tanto Se hace la maniobra De milking Que simplemente Es empujar la diártisis Para liberarla Del músculo Donde pudiera estar Atrapado Y pues como Les había Mencionado Debemos hacer Controles Con Protoscopía En la Proyección Interposterior Como les había Mencionado Pues poder Determinar El ángulo De Baumann En la Proyección Lateral Pues Trazar Imaginariamente Proyectar Una línea Que corresponde A esta La homeral Anterior Que cruza El capiterium Y las Oblicuas Que nos van A mostrar Lo que corresponde A la integridad Tanto de la Columna Medial Como de la Columna Lateral Nosotros Si observamos Que hay Una continuidad Tanto en el Pilar La columna Medial Y lateral Que están Alineados Pues el Éxito De la Reducción Más o menos Satisfactorio Por lo tanto Ya no tenemos Que estirar El codo Para poder Observar La anterior Posterior Verdadera Porque ahí Tenemos Llebre Que se vuelve A desplazar La factura Si es que Está muy Inestable Entonces Básicamente Con que ustedes Puedan ver La lateral Que se recomienda Que debe ser Con el paciente Con el hombro En rotación Externa Para que se Dibuque El famoso Reloj De arena O el otro Que nosotros Lo conocemos Porque si lo hacen Y si ustedes Hacen la prueba En un paciente Si lo hacen Por rotación Interna Del hombro Se va a ver Distorsión De la paleta Y por lo tanto Todos vamos a pensar Que nuestra reducción Está rotada Que está desplazada Y entonces Ahí podemos Tener cierta confusión Y poder Hasta desesperarnos Pero sin embargo Puede ser La lateral Con la rotación Externa Del hombro Y las Coyecciones Obriegas Si tú ves Esas tres Coyecciones Continuidad De tu Reducción Pues el resultado Va a ser bueno Entonces Vamos a Revisar Lo que corresponde A la colocación De los clavos Por entrada Lateral Dice Se debe tener Una reducción Satisfactoria Los clavos Que se recomiendan Pues son de 1.6 O de 2.0 Los clavos Deben fijar Tanto la columna Medial Y lateral Y pueden cruzar La fuerza De craneana No debemos Preocuparnos Si la traviesa No se queda Por encima de esta Pues el paciente Va a estar Inmobilizado Y como ya les había Mencionado Son dos clavos Necesarios Para las fracturas Tipo 2 Y tres Para las fracturas Tipo 6 En cuanto al montaje Los clavos Pueden ser divergentes O paralelos Tanto en la proyección Antero-posterior Como en la proyección Lateral Lo mismo Pues esta De luz 4 Este es Con los esquemas Sobre como se hace La colocación De los clavos Entonces A través del capitelo Nosotros pudiéramos Pensar que Pues el hecho De introducir un clavo A través de este Núcleo de crecimiento Pues va a provocar Un arresto oficial Pues también En cuanto a la biología Del hueso De los niños Pues el hecho De que pongas Un clavio A través de un Proyección No tiene el riesgo De que provoques Un arresto oficial O alguna secuela Por un grado angular Y aquí está La zona La zona lateral Del húmero Y la zona medial Pueden observar Cómo son divergentes Y aquí Cuando se colocan Los tres clavos Cómo se montan Y lo que les había También Dicho Hacimos un momento Un momento Que en la proyección Lateral Tú debes observar Los clavos Que estén divergentes Eso también Tanto en estudios Biomecánicos Que aproximadamente Hay como 50 En la literatura Ya sobre esta técnica Pues te mencionan Que deben ser divergentes Para que tengan Una mejor estabilidad En la aplicación Aquí esta es una Digamos una manera Más didacta Para que nosotros Tengamos una práctica Al momento De poder llevar a cabo La aplicación Se expone Al paciente Ya con la Fractura reducida Entonces Ponemos el clavo Con el hombro Como les había dicho En rotación externa Y vamos a dibujar Una línea Lo vemos en el Prodoscopio Cómo está orientado Y dibujamos esta línea Y luego para el segundo Clavo La proyección anterior Posterior Con el codo Flexion Pues también Marcamos La orientación Que debe tener Y vean Y vean Se dibuja Esta segunda línea Simplemente se proyecta La orientación Del clavo Sobre la piel Y donde se cruzan O donde es la intersección Pues ahí va a ser El sitio de entrada De una clavina Aquí podemos ver Ya cómo se ha hecho La colocación Y vean Cómo queda En la lista Lateral Y nosotros Trazamos igual La línea Que podemos ver Aquí en estas imágenes Pues podemos observar Ya cómo se han colocado Los dos clavos Cómo se ve En la proyección Antero-posterior Y cómo se ve En la proyección Lateral Podemos corroborar Que estén divergentes En las dos proyecciones Aquí como ya Desde que tú pones El primer clavo Si está bien colocado Por tu fractura Ya lo vuelves estable Por lo tanto Vean cómo ya Ya no necesitamos Una flexión máxima Para poder ver La proyección lateral Ahora en cuanto A los clavos cruzados Si no se obtiene Una estabilidad satisfactoria Con los clavos Conectados a la lateral Pues ahí es Cuando debemos optar Por un clavo cruzado O clavo mediano Cuando se piensa Hacer este tipo De fijación Pues debemos colocar El primer clavo lateral Para colocar El clavo mediano Que es el que les mencioné Que tiene el riesgo De lesionar el nervio cubital O sea que extender el codo De 20 a 30 grados Que se mantenga Una flexión En ese grado Y hacer una incisión Sobre el epicóndido mediano Esto con el objetivo De tener el sitio preciso Donde se va a introducir El clavo Y no vamos De que vayamos por detrás ¿Por qué se debe Hacer con esta flexión? Porque también Hay un estudio En el cadáver En que al momento De que se flexiona El podo A más de 90 grados El nervio cubital Tiene una traslación De 3 a 5 milímetros Al momento Que tú Disminuyes Esa flexión Y lo dejas En una extensión De 20 a 30 grados Pues por lo tanto Se relaja el nervio cubital Y se desplaza Hacia posterior Por eso es cuando Tienes el menor riesgo De poderlo adhesionar A que cuando lo tienes Como les había dicho En el momento Que tú ya pusiste Tu primer clavo Pues tu fractura Es estéril Por lo tanto Te va a permitir Darle esa misma Extensión al codo Y poder Relajar el nervio cubital Y pues se va a colocar El clavo del hielo Y pues siempre Hay que evaluar La reducción Y la estabilidad De la fractura A veces se puede hacer Sobrecocía cortina Ya con el codo Distensión Te da una Supinación Internacional Antigrafo Y tú ves Si hay algún Desplazamiento O movimiento De la fractura Pero pues eso Es muy ayudado Porque a veces Pues el hecho De estar colocando Y manipulando La fractura Pues lleva a cabo El consumo De mucha radiación Entonces este es igual Aquí vean Como se mantiene El codo Con la Flexión De 20 a 30 grados Cómo se palpa Lo que corresponde Al epicondilo Medial Vean cómo Pasa el nervio cubital Por detrás Del epicondilo De la epitrofia Y aquí ya se han puesto Los dos clavos laterales Y aquí está El clavo mediano Y vean Y vean Cómo se observa La proyección Lateral Y la filación Con los tres clavos Existe un tipo De fracturas Que es poco común Que es más arriba Que la región Ciparpondilla Esas por Dicen por De paus Siempre van a ser Inestables Entonces El hecho De que Todo ese tipo De fractura La quieras Estabilizar Y fijarla Con clavos laterales Pues siempre Te va a quedar Inestable Por lo tanto Ahí tú puedes Poner los dos Clavos laterales Y mediano Porque aunque tú Pongas los dos Clavos Pues siempre va a haber Vosculación O traslación De la fractura Pero oportunamente Esas fracturas Son poco frecuentes Pero sin embargo Debemos Tenerla en mente Para cuando Por alguna razón No nos podemos Mantener estable La fractura Con los clavos Por vía lateral Ahora ¿Cómo Que debemos Tomar en cuenta O que recomienda La literatura Actual Si poner Clavos cruzados O poner Clavos laterales Pues ya Más o menos Explicamos Cuáles Las ventajas Las complicaciones De poner Uno y otro Mejor ahorita Podrías que Hemos familiarizado Por ponerlos Por vía lateral Pero sin embargo También este Meta análisis Publicado en el 2012 Que te dice Dice Cuáles clavos Debes Colocar Medial y lateral Cruzados Contra Laterales Para las fracturas O tracondillas Análisis De la toma De decisiones Bueno Que es como Dice Establece Cuál método De aplicación Es mejor Para las fracturas O tracondillas De un gran Mimas Desplazadas Utilizar Un análisis De decisión Como herramienta Con base En la función Entonces Pues ellos Hicieron Este Organidad No más Que Grupo Y Aquí están Fracturas Supracondillas De número Clavos Cruzados Sin complicaciones Y con complicaciones Si las complicaciones Existieron Pues las dividieron En dos grupos En diatrogenia Con parálisis De nervio cubital Y la mala unión O la pérdida De reducción Y pues a cada una Le dieron Si existía Una complicación Que fue permanente O temporal Y la mala unión Pues se requirió De alguna Corrección Y lo mismo Para los clavos Laterales Entonces Pues ellos Submitieron Un análisis Estarístico Y por lo tanto Concluyen Que los clavos Cruzados Pues están Asociados A lesión Electroquémica De nervio cubital La pérdida De la aplicación Pues te provoca Una mala unión Por lo tanto En este estudio Los autores Recomiendan Los clavos Cruzados Laterales Ahora Aquí existe Alguna duda O pregunta O comentario De la reducción Cerrada De la aplicación A los clavos O los impactos Bueno En el caso De Cuando se colocan Los clavillos Mediales He visto De nueva Decidión Que sean Pequeñas Decisiones Para Retraer El nervio cubital Y poder Colocar Los clavillos Y medios De Desionado Pues Así La recomendación Es poner Tener el clavo Lateral Para que Como ya Me mencioné Pues Ese ya Estabiliza La fractura Y ya Puedas Extender El codo Y si Es Correcto Lo que También Pueda Mencionar Que se Hace Una incisión Lo que Es la punta Del bisturí Pero Específicamente Sobre El Cóndilo Medial Del número Ahí es Donde se Debe Recargar El bisturí Y a partir De ahí Se va a Entrar El clavillo Para evitar El daño Al medio Pues Ya sabe Que es La florescopía Y sin embargo Debe tener Una incisión Aproximadamente De 10 grados Que es Para que Más o menos Tengamos La precisión De que vaya A caer De lo que Corresponde Ya A la Diálisis Del Número De la Tengamos Medular Pero Si Se recomienda Hacer una incisión Con el bisturí Muy pequeñita Para la piel Y ya Sobre esa Con la punta Del clavo Pues Como es Muy superficial La Saliente En el número Podría apoyar Bien el clavo Y Cuanto La escopía Ya Se Tanto La Enquilación Pero Si Es Una alternativa Se está Recomendada Y que Está Documentada También Bueno Entonces Vamos a pasar A lo que Conresponde Al tratamiento De este Tipo De fracturas Que es La Otra variedad Que es La reducción Abierta Las indicaciones Son fracturas Expuestas Cuando haya Un tejido Interpuesto En el sitio De la fractura Y cuando Hay un Compromiso Neurovascular Que no mejora Con la reducción Cerrada Y la Filiación Percutánea Entonces Con las Las referencias Pues Consultadas Pues Son Estas En el Perch Ortopédics En 2001 Y en 2005 ¿Cuáles son Los abordajes Que existen Para las Reducciones Abiertas? Pues Existe El abordaje Posterior Que es A través De la Inconferencia Lo lejano Que se extiende Se aproxima La visión Justiva De la Diáfisis El abordaje Anterior Que es A través De la Posa Puntal Los abordajes Tanto Lateral Y Mediano En ocasiones Pues Debe Usar Por un Lateral Pero Si la Reducción No es Tan Satisfactoria Pues Se hace La Bordaje En este Paciente En cuanto A la Bordaje Posterior ¿Cuáles Son Las Indicaciones? Fracturas Supracondilas Tipo 3 Fracturas Expuestas Y Fracturas Irreductibles Una Fractura Irreductible Se considera En aquella Que tú Ya hiciste Las Maniobras De Reducción Y A pesar De Eso No Logra La Estabilidad Al Mantener El Codo Con La Flexión Ya sea En Supino O En Prognación Entonces Se considera Fractura Irreductible ¿Cuáles Son Las Ventajas? Pues Que Se aprovecha Para hacer Un Desmanje Del Hematoma Que Puede Permitir Una Reducción Anatómica En ocasiones Depende El Y Pues Contrario A veces Uno creía Que El Echo De Que Haga 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 Que Longitudinalmente Pues Los pacientes Nada más Han reportado Con pérdida De la Flexión Y La Extensión De Aproximadamente Un Rango De 10 grados Entonces Pues Aquí Igual Otro estudio De lo más presente Reducción Abierta De Posterior En Comparación Con Las Reducciones Cerradas Con Falturas Tipo 3 Publicadas En 2008 En Cuanto A Reducción Abierta Pues Ellos Reportan Resultados Funcionales De Un 52 Hay Que Tuvieron Delicencia De heridas Necrosis Abascular De La Antropia Y En Ocasión Cicatrización Hipertrópica Y En Cuanto A Reducción Cerrada Bueno Los Estados Fueron Mejores En Un 91 Por Ciente De Su Grupo Y Menor Problemas Cosméticos Que Simplemente La Cicatriz Fue Por El Dice Que Se Hice Para Introducir Los Clavos En Cuanto A La Abordaje Anterior Pues Se Ha Reportado En El Trauma En 2002 Y El Abordaje Más Reciente Es En 2005 En El Departamento Oto PES Es Por Médicos Americano Y Es Por Médicos Turcos Entonces Se Hice Un Abordaje Transgreso En La Posa Fulital Anterior Se Hice La Dicección De Más De Anterior Debemos Identificar El Paquete Neurovascular Y Reducción De La Fractura Y La Pilación También Se Hace Con Claro De Quismo Entonces Pues Miren Aquí Este Es Un Paciente Que Le Hice Este Tratamiento Se Trataba De Una Fractura Expuesta Ya Se Le Hice Con La Cura Descontaminador Y Se Mantuvo Con Tratamiento Con Antibiótico Podía Para Entrar Aquí Yo Tracé El Amolaje Transverso Y Vean Cómo Se Hace La Decisión De Ahí Se Llega Hasta Lo De 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 Una Vez Que Ya Hicimos La Disección Simplemente Se Procede A Que Ya Con Una Pinza O Con Un Se Introduce Una Pinza Que Ya Se Hice Un Punto Para Simplemente Indicar El Ser Mento Y Ya Reducirlo Esa 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 Maniobra Que Facilita O La Otra Es Que Ya Teniendo Si La Flexión Del Codo Para Que Otra Vez Tomar En Cuarta Que Ya Se Aline Y Pues Las Correciones De Barro Y La Flexión Que Mantiene El Codo Entonces Pues Este Es El Abodea Que Ahora Ya He Estado Aprendiendo A Realizar Porque Como Sabemos Pues El Llevar A Cabe Una Reducción Abierta Que Son Indicaciones Muy Precisas Y Pues Que Son La Cuando Hacemos Un Tratamiento De Estas Fracturas Y Pues Vean Como También Te Permite Una Herida Más Cosmética Prácticamente Se Requiere Flexión Del Codo Con Una Sultura Sildérmica Aún Así No Serán Puntos Simples Para Mantener La Sincatrización Estética Del Paciente El Hecho De Que Hacer Una Bordante Por Bien Antelor Pues Como Ya Mencionamos Que Permite Tener La Posición Directa A La Fractura Quizás Con Una Mejor Exposición Que Permite Hacer Una Reducción No Anatómica Al 100% Porque Pues Por Esta Incisión Transversa No Puede Separar Y Puede Ver Los Pilares Tanto Medial Y Lateral Pero Si Con El Podescopio Orientarte A Que Ya Les Corregida Esa Translación Y Pues El Hecho De Que También Dren En Hematoma Pues Sería De Que Aumenta La Presión Y Pueda Tener Un Síndrome Compartimental En Postoperatorio Pues También Desmenina Entonces Es la Ventaja De Hacer Este Tipo De Abordaje La Bibliografía Que Le Mencioné De 2005 Pues Solamente Fue Utilizado Para Tracturas Tipo 3 Por Lo Tanto Es El Paciente Ideal Que Ha Podido Darse Cuenta De Las Tracturas Tipo 3 Son Las Que Son Más Susceptibles Y Pueden Llevar A cabo Una Reducción A A Diferencia De Las Tipo 2 B Aunque También En Las Tipo 2 B Es Algo Que Revisas Y Se Ha Desplazado Pues También Te Permite Entonces Volver A Hacer Reducción Cerrada Y Tocarla Con Clavos Y Eso También Está Reportado En Relación Al Tiempo En Que Tú Puedes Llevar A Una Tratura Tipo Día Que No Necesariamente Debe Ser En Desplazamiento A Los 10 O 14 Días Pues En Ese Momento Se Programan Para Reducción Cerrada Equipación Con Clavos Y Resultado Pues También Es Reportado Bueno Es Una serie Muy Pequena Pero Sin embargo Pues Me ha Sigue Para Llamarla Como Presidente ¿Cuál Es El Tratamiento Posoperatorio Se Debe Inmovilizar Con Yes O Fédula Con En Pueda De 45 A 60 Grados Esto Te Ayuda A Lo que Ya les Mencioné De Diminuir La Presión A Nivel Del Antebrazo Y Por Estar Que De Síndrome Compartimental Pues Es Menor La Inmovilización Debe Ser Por Tres A Cuatro Semanas La Evaluación Debe Ser A La Primera Y A La Tercera Semana O Si No Es A La Tercera A La Cuarta Con Radiografías Y Retiro Los Clavos Se Debe Hacer De La Tercera A Cuarta Semana Posterior Al Retiro Pues Ya De Inmediato El Paciente Puede Iniciar Los Ejercicios Para Descubrimientos Del Código Y Regreso A Actividades A La Semana Sexta Por Todo Porque Estas Son Preguntas Muy Frecuentes Cuando Estén En Consulta Externa En Que Atleta O Deportista Después De Octava Semana Dependiendo El Resultado Que Ustedes Hagan Visto Como Ya Está Escrito Que Este Tipo De Fracturas A Cuarta Semana Repita El Clavo Y Se Inicia La Rehabilitación Sin Verde Que Pueda Refracturarse Por Estar Moviendo El Codo ¿Cuáles Son Las Complicaciones De Todas Las Fracturas Suprapondidas Por El Codo Infección Por El Codo De Entrada De Esclavos Que Está Reportada De 6 A 8 Por C Lesión Vascular Neulógica Trastorno De La Consolidación Como Les Mostré En El Estudio Que Había Fracturas Que Evolucionaron A Una Mala Unión Por Lo Se Provocó Inestabilidad La Necrosis A Vascular Y La Neocitio Ciclacante Estar Sobre Todo Están A Reducciones Abiertas Por El Daño Que Tiene Periósteo Y Si nosotros Llevar A cabo Una Reducción Anatómica Lo Liberamos Esto Te Predispone A Necrosis De Vascular O Un Necrosis Ciclacante Y También Está Reportado Que Las Reducciones Abiertas Son Las Que Están A Mayor Riesgo De Poder Tener Un Cubito bar No Es Tanto Por La Reducción De La De Estación Por El De La Tocla Y Pues Para Que No Nos Quedemos Con La Idea De Que Solamente Los Clavillos Es La Única Alternativa Para Estas Fracturas Pues Existen Otros Cuales Son Los Clavos Flexibles Intramedulares O Tens Que Aquí Podemos Ver Este Es El Esquema Que Viene En Libra De AO Para Colocarlos Se Abordan En La Región Dentóidea En La Región Proximal De La Diáfisis Y Vean Cómo Igual Se Hace La Reducción Cerrada De La Fractura Y Simplemente Se Pasan Los Clavos Aquí Está Un Modelo Para Representar Cómo Se Hace La Colocación Tanto Pues Aquí Ya Está El Primer Estudio Publicado En 2011 Fractura Tipo 3 Y Cómo Se Deben Impactar Los Clavos Y Podemos Resultado Cuando Se Hace Este Tipo De Tratamento Se Recomienda Dejar Los Clavos Por Debajo De La Piel Y Quitarlos Del Cuarto Al Sexto Mes De 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 Tratamiento De De Debe Ser Bajo Anestesia La Fixación Externa Lateral El Externo De También A O Que Fue El Diceno De Politoctores Longo Aquí Podemos Ver Cómo Se Hace La Colocación De Dos Tornillos Aquí Es En El Modelo Y Aquí Es En El Paciente Todo Es Guiado En Filos Copia Y Pues Aquí Vemos Cuál Es El Montaje Del Modelo Un Clavo Un Tornillo Que Va La Región Tapizaria De Esta Mantienen Estables Con Una Barra Y Sus Abrazaderas Y Se Complementa La Apitación Con Un Claviente Aquí Es Como Le Hace El Resultado Final Y Aquí Está También Este Fue Publicado En 2008 Nosotros Lo Conocemos Como El Picador De Tipo Es Longo Y Pues Por En Parte Es Con El Doctor Y Aquí Que Es De Que Más Ha Hecho Publicaciones En Cuatro A Y No Nada Más De Trauma Pediatra Es Más Reconocido En Can Acima Alguna Pregunta O Bueno Estaba Habiendo Lesión Vascular ¿Qué Porcentaje En Cuanto A Experiencia Visto De Lesión Vascular Porque Es Cierto Que La Bordaca Anterior Lleva Mayor Rengo En Tiempo Yo Llevo Digamos Una Tartística Hasta Tanto Yo Llevaría No Más De Siempre Actu Hasta Ahorita No Me ha Tocado Ver Eso Es Bueno Porque A veces Si no Tienes Tintura Si no Lo Piensas No Te Pasa Por La Mente La Otra Técnica 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 De Alto Ringo En La Que Se Ponen Clavos Pisados Pero Por Vía Lateral Se Lama La Técnica De Ringo Y Es Un Clavo Que Presenta Es El Vistar Como Lo Hemos Descrito Pero Pones Uno Digamos De Proximal Hacia Distar Y De Lateral Hacia Medial Que Se Tiene Mucho Veo De Provocar Lesiones Rebascular Ya Se Ha Desforzado Es Caso Hay En Literatura Que Con Es Técnica Ha Quedado Atrapada Tanto La Técnica Y Nel Están En En Las Complicaciones Con Es Técnica Por Lo Hacen Hacen La Inmovilización Final Final De Triste Y Eso Yo Pura Aferno Porque Se Supone Que La Fractura Es Estable Y Ya No Se Conocíamos Anteriormente Que Como Era Región Digamos Proximal Del Antebrazo Cristal Del Brazo Porque Tiene Que Quedar En Flexión O Que Tiene Que Quedar En Supino El Hacen Tenga Los Clavillos Poya Te Permite Dejar En Dentro Y Es Para Diminuir La Presión Y Síndrome Compartimental Operatoria O Contratura Isquémica Entonces Eso Se Hace En Relación A Eso También Podemos Espechar Cuando Tú Has He Desaccedar En La Proyección Lateral Que Hay Una Brecha En La Fractura En El Anterior Debes Tener La Verdad De Que Hay Pequeno Interpuesto Es Aperiósteo Músculo O Puede Estar También Atrapado La Arteria Y Nel Y Es Que El Paciente Tiene Palidez O Diminución De Persiste Es Abrecha Entonces Se Opta Por La Dirección A Bien Si